bien jóvenes tengan todos muy buenas tardes la primera sesión que vamos a realizar en lo que es el curso de historia del Perú es el poblamiento americano a ver las migraciones jóvenes en hace mucho tiempo atrás incluso hoy en la actualidad se dan justamente por un impulso por una necesidad de las personas en busca de una mejor calidad de vida ¿Correcto? Por lo general pues las grandes migraciones obviamente y se han hecho estudios referentes pues a la a las primeras migraciones que que se dieron para poder poblar este continente entonces el concepto que hoy tenemos acerca del poblamiento americano es sin duda pues un proceso en el cual dentro pues del contexto del cambio climático eh que atravesó nuestro planeta hace cientos de miles de años eh a la cual denominamos el pleistoceno es decir el descenso pues de las temperaturas provocó pues un un cambio en en el en la manera de vivir de esos primeros pobladores que van a ante esa necesidad van a verse obligados a migrar en busca justamente en búsqueda justamente de aquellos animales o recursos que necesitaban de la naturaleza para poder sobrevivir entonces el hombre fue obligado a migrar justamente en ante esa necesidad ¿No? Que era que que era necesario para para su supervivencia por eso es que nosotros decimos de que el poblamiento americano fue un proceso de migraciones de de seres humanos en diferentes oleadas migratorias hacia el continente americano ¿Cómo eran estos seres humanos profesor? Eran homo sapiens sapiens eso hay que tener en cuenta eran personas completamente ya eh evolucionadas el proceso de dominización ya había terminado hace mucho tiempo atrás pero sus condiciones en cuanto a adaptación o a en cuanto a la utilización de sus herramientas todavía pues eran precarias eran en este caso pues cazadores recolectores que buscaban a estos animales para poder sobrevivir estos cazadores recolectores o bandas van a migrar porque el propósito justamente de la migración era pues la supervivencia como ustedes justamente acaban de mencionar profesor pero ¿Cómo esto permitió que el hombre se pueda trasladar de un continente a otro? En este caso hablamos de Asia a América principalmente hay una región donde prácticamente están muy unidas ambos continentes ese punto de encuentro es el estrecho de Bering estamos hablando pues lo que es la zona de Alaska y Siberia ¿Cuánto es la distancia profesor entre ambos continentes? Noventa kilómetros pero profesor noventa kilómetros es inmenso ¿Cómo es posible pues que estos seres humanos hayan podido migrar de un continente a otro? Usted me acaba de mencionar pues que tenían una escasa tecnología eran simples cazadores cazadores recolectores hay que recordar pues que justamente al inicio de la clase les había mencionado pues que nuestro planeta pasaba por una era glacial así era nuestro nuestro planeta hace cientos de miles de años atrás miren jóvenes tanto el polo norte como el polo sur completamente cubierto de hielo y gracias a ese a ese acontecimiento los niveles del mar descienden observen la la imagen que voy a mostrarles a continuación miren ¿Qué pasa cuando empieza a cubrirse de hielo la tierra? ¿Qué pasa con el mar? Empieza a descenderse o no eso le permitió pues formar un puente terrestre natural en la cual pues los polores van a migrar de un continente hacia otro claro que obviamente esta información este esta investigación que se ha dado hace mucho tiempo atrás suponía decir pues que los primeros pobladores llegaron de norte a sur sobre todo por los hallazgos por los restos materiales que se han encontrado y han podido pues dar una fecha aproximada ¿No? Eh hace más o menos cuánto tiempo llegaron a polar el los primeros los primeros eh pobladores de Asia América cuarenta mil cuarenta y cinco mil años el problema es que con los últimos hallazgos que que se han encontrado hace mucho tiempo atrás como es el caso de Monteverde en Chile que data pues de más de treinta mil años o algunos yacimientos en el Brasil que se han encontrado hace poco como que se contradicen esa idea de que los pobladores llegaron de norte a sur eso hace pensar pues que eh la ruta que que llegaron habría que tomarlo siempre o habría que volver a a realizar pues estas investigaciones porque si la lógica nos muestra de que los pobladores más antiguos son de norte a vienen están en el norte y luego van teniendo un fechado más más reciente en Sudamérica eso indica pues que sí ¿No? Las las primeras grandes migraciones se dieron de norte a sur de Asia principalmente pero ¿Cómo es posible que hayan fechado hayan existido restos con una fecha pues de treinta y cinco mil años Monteverde Chile extremo sur de Sudamérica ¿No? Entonces ahí todavía pues hay muchas cosas que se tienen que que explicar ¿No? Y que me imagino pues que la ciencia poco a poco va a ir dando muestras de esclarecimiento de estos hechos muy bien explíqueme profesor algo así rápido con respecto pues a esta lo que es una era glacial ¿A qué se refiere con el Pleistoceno? Bueno nuestro planeta ha pasado por grandes cuatro eras glaciales hasta donde se conoce durante el Pleistoceno que es parte de una era geológica por ejemplo tenemos al de Gums también conocido como Nebraska tenemos a la de Mindel conocido también pues como el de Kansas o el de Illinois conocido también como Riz pero la más importante y la que tienes que tomar en cuenta porque seguramente te van a venir en cualquier examen de admisión tú que estás ya próximo a postular tome en cuenta esto joven el de Wisconsin o también llamado de es la última era glacial que hemos que hemos tenido por el momento claro está porque actualmente estamos pasado por un periodo interglacial hace unos diez mil años atrás recientemente cada cuánto tiempo duran estas grandes glaciaciones profesor cada cien mil años aproximadamente eso usted quiere decir profesor que más adelante vamos a tener una gran glaciación por supuesto que vamos a tener una gran glaciación pero eso todavía será pues sin mucho mucho tiempo recién hace diez mil años recién estamos pasando por este este cambio climático climático de altas temperaturas a la cual llamamos holoceno por lo tanto pues todavía tenemos miles de años más de esta temperatura para luego pasar a una gran era glacial eso no significa que no vamos a tener un descenso de la temperatura más adelante por supuesto que sí en la edad media por ejemplo tuvimos una pequeña era de hielo donde obviamente la temperatura disminuyó pero obviamente no se compara con estas grandes glaciaciones que de hecho pues estamos hablando pues de cero grados de varios grados bajo cero seis siete ocho más todavía inclusive pero esto sí acuérdate bien esto entonces ya a finales del pleistoceno en la era glacial de wisconsin se dan las primeras migraciones jóvenes principalmente de asia a américa a través del estrecho de berin cuáles son estas teorías profesor en la cual sustentan acerca de las del poblamiento americano había un argentino italiano llamado florentino amellino en la cual según su teoría autoctonista decía pues de que el hombre americano no proviene de ningún sitio sino es oriundo de américa y que más bien el hombre americano pobló el resto del planeta a este hombre lo llamó pues el homo pampeanos de acuerdo el homo pampeanos entonces ahora chicos un ratito alguien está intentando ingresar un ratito ya vamos a ver qué es lo que está pasando muy bien este investigador había mencionado pues que este hombre que llegó a poblar otros territorios era el homo pampeanos un personaje que había encontrado en las pampas de la argentina y que supuestamente en ese tiempo habían puentes intercontinentales que permitió pues trasladarse de un lugar a otro eso es completamente irrisorio un no hay sustento científico que demuestren esa esa explicación no esas teorías de amellino e incluso él presenta ante la comunidad científica restos óseos para poder sustentar su su trabajo de investigación pero se han dado cuenta de que estos restos óseos eran pues una combinación de restos óseos de primates o de de monos y otros animales con restos humanos recientes la teoría auto autoctonista cayó rápidamente y más bien surgieron otros planteamientos más aceptados por la ciencia que justamente la que vamos a ver a continuación estas teorías inmagracionistas por ejemplo se plantean tres tenemos la propuesta de Alex Carlica la teoría asiática o también llamada mono racial él plantea pues que los pobladores de Asia llegaron al continente americano a través del estrecho de Bering cuáles son las evidencias en la cual él sustenta él sustenta su trabajo principalmente evidencias físicas y geográficas por ejemplo él considera pues que tanto el poblador americano como el poblador asiático hay coincidencias en cuanto a la fisionomía como por ejemplo la la pigmentación de la piel piel cobrisa ojos rasgados cabello negro y lacio escasez de pilosidad en la piel y la mancha mongólica de los niños al nacer por ejemplo en la lumbar también él sostiene la cercanía que hay entre América y Asia que los une a través del estrecho de Bering pero sin embargo también planteó de que la ruta el el tiempo donde poblaron estos pobladores hacia América fue hace doce mil catorce mil años y hoy en día está demostrado que eso no es cierto las las migraciones dieron mucho antes pese a ese a esa observación la teoría de Alex Jarlika es la que más persiste en la que más toman en cuenta los los estudios pre-universitarios al menos en ese aspecto otro importante investigador llamado Paul Rivet sostiene a través de su teoría oceánica o polirracial que los las personas de Melanesia y Polinesia navegando con sus embarcaciones pudieron pasar el Océano Pacífico y arribar hacia América qué evidencias tiene Paul Rivet para demostrar ese trabajo evidencias geográficas y culturales por ejemplo él sostiene que el hombre de la Polinesia de la de la de la Melanesia utilizaron estas embarcaciones llamados piraguas de Balacín y que pudieron viajar a través de la corriente ecuatorial es decir un viaje transpacífico con esas pequeñas embarcaciones hacia América una evidencia cultural menciona por ejemplo de que del uso de cervatanas hamacas cocinar bajo la tierra como la pachamanca semejanzas lingüísticas como por ejemplo la palabra inga o señor pucará fortaleza son palabras muy similares al quechua y por el cual pues considera pues que estos pobladores de Oceanía llegaron hacia América pero el gran investigador noruego Thor Hayardat desbarata esa teoría él había llegado a a realizar un proyecto que luego tuvo luego se realizó en el cual pudo viajar del puerto del Callao hacia Oceanía con mucho éxito pero de Oceanía a América tuvo muchas dificultades por lo tanto el viaje de Oceanía a América no se pudo haber dado pero sí de América a Oceanía eso sí es más hay investigaciones que demuestran como lo lo descrito por el propio historiador José del Busto que hubo un inca que viajó hacia la Polinesia quién fue ese inca a ver quién se acuerda a ver lo que estás ya en un nivel así un level alto a ver quién fue ese inca a ver cuéntame no hay un policía acuerdo Tupac Inca Yupanqui no claro con las embarcaciones de los chinchanos y a la Polinesia muy bien qué más profesor qué otra teoría usted tiene para nosotros tenemos la de Méndez Correa o Correa no la teoría australiana él plantea pues que aborígenes australianos arribaron a América a través de la Antártida en qué se basa ese ese trabajo de investigación bueno Méndez Correa tiene dos evidencias geográficas y culturales también por ejemplo él considera por ejemplo que el uso de chozas en forma de colmena armas arrojadizas como el caso del boomerang se lograron ver tanto en Australia como en los aborígenes de la Patagonia que está en el extremo sur de nuestro de la región aquí además él sostiene de que en esa época cuando arribaron los australianos a América existió pues un óptimo climático un clima óptimo en la Antártida y está demostrado que eso no existió a menos dos no durante el el periodo donde Correa menciona de que emigraron de Australia a América y cómo es posible que hayan emigrado de Australia profesor a la Antártida y luego a la Patagonia entre la Argentina y Chile a través pues de las islas que van a ver acá como las islas Auckland por ejemplo y que luego pues van a arribar hacia la Antártida pero obviamente está demostrado que acá no hubo no hubo nunca un un óptimo climático por lo tanto también se desvirtúa esta teoría lo importante acá jóvenes es que ninguna de estas teorías se contradicen entre ellas es decir para Paul Rivett acepta la teoría asiática pero también sostiene su propia teoría que también llegaron de Oceanía a América lo mismo pasa con Correa que dice la comunidad científica actualmente con respecto a la migración o al apoblamento americano aceptan que hubo muchas migraciones en diferentes momentos de la historia no solamente de Asia Oceanía sino también del Atlántico africanos europeos etcétera eso sigamos está argumentado actualmente pero hay todavía pues nuevas investigaciones se siguen encontrando nuevos hallazgos que contradicen algunas teorías anteriores ya establecidas así que vamos a seguir pues a la espera de de qué dice no como cuál es el pronunciamiento de la comunidad científica a medida pues que se vayan haciendo estudios más profundos acerca del origen del podamiento americano por el momento nos vamos a quedar pues con estas tres teorías del podamiento americano ¿de acuerdo? muy bien preguntas dudas chicos hasta aquí sobre sobre el tema de hoy profesor un favor puede hacer un resumen porque acabo de ingresar estaba un poquito preocupada claro que sí no hay problema igual vamos también vuelta a grabar la clase pero no te preocupes a ver algo rápido no una retroalimentación el poblamiento americano consiste pues en un proceso de migraciones que se dieron en en diferentes oleadas justamente por la necesidad de los seres humanos para poder digamos tener mejores condiciones de vida y seguir justamente los animales que servían para para poder sobrevivir luego los se empezó pues ya después mucho tiempo se empezó a a cuestionar de cuál es el origen del del pueblo americano sobre todo cuando se encuentran con los europeos con durante este proceso de la invasión o conquista hacia américa con el paso del tiempo se formaron diversas teorías de las cuales tres van a destacar en el cual estas tres teorías coinciden en que el poblamiento americano se dio por otras rutas por ejemplo jerlica menciona pues que el poblamiento americano se dio a través de asia se dio desde asia a américa a través del estrecho de berin en qué se basa esa teoría se basa pues en 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 la en en aspectos físicos semejantes entre el poder asiático y americano como la escasa pilosidad en la piel o sea pocos vellos en la piel o en el cuerpo el cabello lacio negro la piel cobrisa la mancha mongólica de los niños al nacer etcétera también sostiene la cercanía que hay entre asia y américa a través del estrecho de berin 90 kilómetros nada más de distancia por su parte por reverse sostiene que también los melanesios y los polinesios viajaron de oceanía a américa él sostiene pues de que la corriente ecuatorial pudo permitir ese viaje a través de sus piraguas de balacín también sostiene que la la semejanza de lengua que hay entre el polinesio y las lenguas aborígenes americanas también tienen que ver mucho con con esa influencia pero luego pues se demostró pues que es casi imposible que los melanesios y los los polinesios viajaran con estas embarcaciones hacia américa por su parte méndez correa sostiene pues que los polinesios de australia llegaron a américa específicamente a través de la patagonia atravesando primero por las islas cercanas a la antártida para luego sentarse en este continente blanco y luego viajar hacia la patagonia a la tierra de fuego esos esos tiene pues de que esa ese viaje que realizó es gracias porque hubo en ese momento un óptimo climático en la antártida cosa que se ha demostrado que eso no es cierto para él pues el uso del boomerang en esos lugares como en australia o sea en la patagonia como en australia o elaborar sus chozas o casas en forma de colmena es suficiente para para decir pues que los australianos llegaron a américa y tuvieron mucha influencia en ese lugar ese es el resumen así rápido que hemos hecho el día de hoy con respecto al poblamiento americano gracias profesor no se preocupen jerleca es un hombre muy conocido en ese tiempo un hombre muy apasionado en la en la ciencia incluso llegó aquí a nuestro a nuestro Perú porque le fascinó bastante conocer bastante cerca de huarochirí que es una región enigmática él estaba muy una persona que no solamente investigaba en sus oficinas sino también hacía trabajo de campo recopilaba información buscaba pues restos materiales que le permitieran que le permitieran mejorar pues su investigación y él tenía un ayudante muy jovencito que le ayudaba justamente a recopilar esa información no hallar restos óseos objetos de estudio materiales porque conocía la zona de huarochirí ese jovencito pues luego se convirtió en médico y se dedicó pues a ser arqueólogo a pesar que no era de profesión y es considerado hoy en día como el padre de la arqueología peruana ¿Quién es? vamos Julio César Tello Julio César Tello ¿No? Claro que sí Julio César Tello conoció pues a Alex Jartica muy bien muy bien bien jóvenes vamos entonces a hacer un pequeño una pequeña pausa nos encontramos en cinco minutos para la clase de historia universal ¿Ya chicos? Muy bien un pequeño break ahí de cinco minutos ¿Ah? No no es mucho ¿No es más? ¿Ah? Por si acaso Muy bien Jóvenes tengan nuevamente muy buenas tardes ahora iniciando la clase en historia universal vamos hoy a desarrollar lo que es la comunidad primitiva o también pues conocido como la prehistoria profesor ¿Y por qué mejor es decir comunidad primitiva? porque el estudio acerca de los orígenes de nuestra sociedad es mejor plantearlo bajo un punto de vista económico y social de esa manera pues pues nos permite explicar mejor su desarrollo en cambio la prehistoria mayormente y su división se ajusta más al proceso y desarrollo que es de las sociedades pero en Europa pero no ayuda a hacer un análisis más profundo de otras sociedades que que vivieron en Asia América por ejemplo nosotros a la a lo que es la prehistoria o la comunidad primitiva nosotros pues la tiene estas características que ahora vamos a mencionar por ejemplo la prehistoria o la o la comunidad primitiva es el primer sistema económico y social en la cual se va a basar en el trabajo colectivo en la cual pues se organizaban en bandas en hordas para poder cazar qué herramientas utilizaban profesor para cazar herramientas hechas de piedra ellos practicaban las relaciones sociales comunitarias lamentablemente la transformación que ellos realizaban sobre la naturaleza era muy escasa no habían las fuerzas productivas eran obviamente muy muy limitadas había poca transformación de los recursos el hombre no tenía la capacidad pues de 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 hacer esas grandes transformaciones Jack de Poucher de Petres conocido como el padre de la prehistoria fue el primero en estudiar pues las herramientas del hombre él consideraba pues que el estudio de la sociedad de esa época era importante hacerlo bajo el punto de vista del uso de las herramientas y su evolución pero tampoco debemos nosotros olvidarnos de del gran Christian Thompson él justamente de acuerdo a sus investigaciones divide a la prehistoria en dos importantes edades la edad de piedra y la edad de los metales y como ustedes pueden apreciar en la línea del tiempo es la etapa más larga de nuestra historia que empezó hace dos millones de años con la aparición de los primeros homínidos y culminó hace cuatro mil tres mil quinientos años antes de nuestra era con la aparición de la escritura ahora es importante mencionar lo siguiente qué es qué es lo que podemos hoy profesor apreciar acerca de de lo que es la prehistoria la comunidad primitiva muy bien cuatro cositas que no te debes olvidar nunca acerca de la prehistoria la comunidad primitiva sabemos que fue una etapa repito donde surge el primer sistema económico social de la humanidad en la cual pues se basa en el trabajo colectivo el uso de herramientas líticas y las relaciones sociales comunitarias esas cosas no te debes olvidar punto número uno ya acuérdate bien de esto muy bien perdón perdón qué más es una etapa donde el desarrollo de las fuerzas productivas no creaba excedentes era escaso porque profesor porque lo único que se preocupaban estos seres era pues cubrir solamente sus más importantes necesidades por lo tanto pues les se ve les era imposible acumular riquezas por eso es que no habían clases sociales no había propiedad privada no se daba pues la explotación del hombre por el hombre esa esa también acuerda de esa parte la historia tradicional la llama a esta etapa la prehistoria verdad que abarca pues desde la aparición de los primeros homínidos como puedes apreciar hace más de dos millones de años atrás hasta la invención de la escritura muy bien y bueno la la prehistoria pues tiene su propia división la edad de piedra y la edad de los metales dentro de la edad de piedra tenemos tres importantes periodos el paleolítico el mesolítico y el neolítico qué significa paleolítico profesor piedra antigua y neolítico piedra nueva y el mesolítico mesolítico qué importancia tiene a esa aquella etapa o periodo que está entre el paleolítico y el neolítico características importantes del paleolítico profesor cuatro cosas que no debes olvidarte primero coincide con el periodo geológico del pleistoceno es decir las eras glaciales el hombre en ese en esa época era cazador recolector practicaba pues una economía depredadora y bueno era pues nómada es decir se trasladaba de un lugar a otro para poder obtener los recursos que la naturaleza les podría le proporcionaba y cómo se agrupaban profesor a se agrupaban en bandas en hordas y dentro del paleolítico tenemos al paleolítico inferior donde ahí predomina pues el homo habilis y el homo erectus el primero por ejemplo desarrolla lo que se conoce como la peble culture es es decir las primeras herramientas hechas de piedra y el segundo emplea o o o o utiliza el fuego tenemos al paleolítico medio donde aquí pues predomina el hombre de neandertal el homo sapiens es un ser que incluso desarrolla un lenguaje articulado jóvenes es decir tenía ya un tipo de comunicación compleja con otros con otros sapiens sapiens o perdón con otros neandertales que el profesor y el homo habilis y el homo erectus no hablaban no claro pero su comunicación era onomatopéyica a través de gestos sonidos además nuestro homo sapiens tenían concepciones mágico religiosas fue el primero en enterrar a sus muertos es decir tenían pensamientos más complejos y el paleolítico superior profesor acá predomina pues nuestro tatara 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 abuelo el hombre sapiens sapiens donde desarrolla pues el arte rupestre el arte mobiliar tiene pues una mejor técnica y herramientas de cacería como es el arco y la flecha y que de hecho pues va a desplazar al homo sapiens o al de andertal provocándole incluso en la cual pues va a provocar su extinción profesor y el mesolítico qué importancia tiene el mesolítico bueno el mesolítico es importante porque se da entre los diez mil y ocho mil años aproximadamente coincide pues con el tránsito del pleistoceno al holoceno es decir del extremo frío a un aumento de la temperatura ese cambio climático le permitió al hombre ser horticultor es decir empieza pues a a domesticar las primeras plantas y crianza de animales por lo tanto pues el hombre ya no es nómada sino semi nómada se queda en un lugar en una determinada temporada y socialmente ya no se organiza pues en bandas sino en clanes es decir ahí hay hay un mayor vínculo entre las personas de ese lugar empiezan prácticamente pues a a surgir las primeras familias en donde el rol de la mujer va a ser muy importante en esta sociedad se instaura el matriarcado jóvenes posteriormente neolítico que apareció pues entre los ocho mil siete mil años antes de nuestra era coincide pues con el periodo geológico del holoceno que hasta el día de hoy nos acompaña es decir un calentamiento de la temperatura aquí pues ya el hombre practica completamente lo que es la agricultura y la ganadería eso ya pasa de ser una economía depredatoria a una economía productiva y por lo tanto pues el hombre ahora se vuelve sedentario establece su hogar no es a veces su su vivienda su hogar en un lugar fijo empiezan a surgir las primeras aldeas estas aldeas crecen se convierten en ciudades aquí pues se da lo que se conoce como la entre neolítico y la edad y la edad de cobre se conoce esto como la revolución urbana ahora vamos a ver más adelante y socialmente cómo se organiza un profesor a en tribus sociedades más complejas y organizadas con el paso de tiempo las personas dejan de usar la piedra y ahora pues usan más seguido el cobre por ejemplo estamos hablando pues de la edad de los metales tras la revolución neolítica el hombre continuó pues mejorando sus condiciones de vida y crea nueva tecnología poco a poco fue abandonando de manera gradual el uso de la piedra para luego producir utensilios y herramientas más hechas en el uso de los metales tenemos acá pues el edad de cobre es una etapa pues en la cual se da la transición entre el uso de la piedra y el cobre por eso que también se le conoce a esta etapa como el periodo calcolítico cuprolítico o eneolítico es decir la gente todavía no utilizó el cobre como en su totalidad la gente preferió todavía seguir manteniendo la piedra en sus quehaceres cotidianos para qué utilizaban el cobre entonces el cobre principalmente profesor para fabricar objetos de adornos etcétera porque era un metal maleable o sea no era tan duro ni dúctil como para poder realizar otras faenas pero luego descubren el bronce acá pues producen herramientas y armas de metal mucho más duros el bronce es producto pues de la de la aleación del cobre con el estaño y te viro pues a que es más duro este metal lo utilizaron bastante para armas de guerra y herramientas para la labranza para la agricultura y otras actividades pero el hierro se lleva pues los premios es una etapa donde se produce pues un metal mucho más duro más asistente menos costoso y hay que recordar pues que los primeros promotores del hierro en la antigüedad fueron los hititas ya todavía se olvidará esa parte los hititas muy bien profesor sáqueme de una duda la edad de los metales qué tan significativo fue para la humanidad fue muy significativo porque prácticamente la edad de los metales es el surgimiento de un nuevo sistema que va a reemplazar a la comunidad primitiva jóvenes ese nuevo sistema es el esclavismo ya desde la edad de bronce nacen pues las primeras civilizaciones la revolución urbana se establece en esta época es decir las ciudades se multiplican se convierten en centros administrativos nace el estado el estado teocrático un estado teocrático militarizada y esclavista surgen las clases sociales se consolida la propiedad privada se inventa la escritura hay una producción de armas y herramientas a través de nuevas aleaciones y la edad de hierro prácticamente jóvenes significó pues el desarrollo de una economía basada en el comercio una economía monetaria en esta época ya se usa incluso el carro de guerra consolidando pues la fuerza militar de algunos pueblos y se da pues los primer las primeras expansiones imperialistas de estados esclavistas que en base a guerras consiguen esclavos manos de obra para seguir beneficiándose de ellos entonces es una etapa interesante de cómo abandonamos la comunidad primitiva para pasar a un nuevo sistema que era pues el esclavismo yo estoy tratando de dar ciertos aportes lineales de los diferentes desarrollos de nuestra historia porque repito no esta edad de los metales no siempre coincide con algunos hechos que ocurrieron en otras partes del mundo por ejemplo en en mesopotamia en egipto y en la china no llegaron a conocer el bronce o el hierro en ese tiempo como si lo conocieron los europeos sin embargo fueron grandes civilizaciones los egipto y los egipcios llegaron a conocer el bronce cuando fueron invadidos por los por los ixos los de mesopotamia conoceron el hierro cuando fueron invadidos por los casitas entonces ese también es otro problema no de 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 al dividir este esta la la prehistoria no se ajusta pues a otros cambios o desarrollos que se dieron en otras partes en otras sociedades pero más o menos trata de hacer una analogía no de los cambios sucesos que se han ido dando cómo es que pasamos de la comunidad primitiva al esclavismo y la idea de los metales es sin duda una forma de explicar porque es el punto transitorio entre un sistema económico a otro alguna preguntita de repente está aquí chicos continuamos entonces a ver pregunta que es la evolución chicos a ver coméntame que tú dirías que es la evolución a ver te escucho a ver vamos cuéntame qué es la evolución para ti cambio gradual de algo una persona en este caso claro es un proceso de cambios constantes de forma de forma gradual en aspectos biológicos psicológicos en el pensamiento claro a eso llamamos evolución que cambian con el tiempo claro que van variando claro por supuesto y obviamente quienes estudian científicamente estos cambios que acabo de mencionar pues es la teoría de la evolución y estos son pues sus más importantes representantes tenemos a Carly Neo, John Bautista Lamarck Charles Darwin, quien no lo conoce pues a Charles Darwin tenemos pues a Federico Angels, etcétera justamente pues vamos a estudiar cada una de ellas ¿Quién es Carly Neo, profesor? bueno es un personaje muy importante que nació pues allá por 1707 y nos dejó allá por el año 1778 él realizó pues una clasificación de todos los animales y plantas ubicando al hombre pues en el grupo de los primates es decir, la taxonomía ¿Cuál es el aporte, profesor de Jean-Baptiste Lamarck? bueno, él planteó pues la ley del uso y desuso de los seres vivos en la cual él plantea pues que los seres vivos desarrollan los órganos que más utilizan pero si un órgano no es utilizado tiende pues a atrofiarse y desaparecer como por ejemplo aquí está ¿No? miren esta jirafa va a tener que evolucionar utilizar pues más sus extremidades para poder digamos poder conseguir sus alimentos claro que este de evolución pues estamos hablando de un proceso de miles y miles de años la evolución pues no se da en unos cuantos años ¿No? claro y a lo largo de nuestra historia hemos pues utilizado más ciertos organismos y hemos nos hemos desprendido de otros los seres humanos por ejemplo tenemos algunos organismos que con el tiempo le hemos dejado de usar y ya no tiene ningún tipo de utilidad nuestro apéndice por ejemplo en fin hay diferentes partes en su cuerpo que ya han tenido algún tipo de usabilidad o no han sido usados como corresponde y simplemente ya no ya no son útiles para nosotros por ejemplo durante el proceso de evolución hemos utilizado constantemente el uso de nuestras manos ha evolucionado nuestras manos llegando pues incluso a hacer que el lugar sea oponible para poder coger las cosas y eso conllevó también a un mayor desarrollo de nuestro cerebro ojo el cerebro es uno de los organismos que sigue evolucionando va a ser tan grande que ya nuestro cráneo también va a tener que adaptarse va a tener que alargarse para poder obviamente contener ¿No? esa masa encefálica que cada vez está creciendo algunos están asustados por ahí pero no te preocupes eso todavía va a pasar en mucho mucho tiempo ¿Quién no conoce pues a Char Darwin jóvenes? claro muy importante científico británico nacido en 1809 y nos dejó pues allá por 1882 ojo visitó el Perú en su debida oportunidad Darwin no le gustó pero ahí está visitó el Perú él planteó que la naturaleza elige pues a las especies más adaptas ¿De acuerdo? en su en la lucha por la supervivencia a través de la selección natural jóvenes él obviamente desarrolla importantes principios para poder explicar la adaptación de de las especies y su variabilidad en su libro jóvenes el origen de las especies ahí justamente habla bastante acerca de la evolución del hombre en la cual obviamente él propuso que el hombre y el mono descienden de un antepasado común pero obviamente fue criticado y hasta caricaturizado también cuando él planteó esa esa postura entonces lucha por la supervivencia adaptación y variabilidad son las que permitieron a ciertas especies seguir avanzando y a otras desaparecer esta teoría de darwin hoy en día está siendo un poco cuestionada porque se ha demostrado que existían algunas especies que estaban mejor adaptadas pero se extinguieron entonces no es determinante que ciertas especies mejor adaptadas puedan seguir sobreviviendo tiene que haber pues otros factores posiblemente en el caso de los seres humanos es posible que esa comunicación ese proceso de socialización haya permitido que la humanidad todavía se haya se haya permanecido todavía y sigamos aquí en este planeta pero toda especie pues no es eterna va a llegar un momento pues que vamos a tener que desaparecer también lo que darwin nunca pudo demostrar es porque obviamente el avance de la ciencia no era tan sofisticada como lo es ahora es en qué momento los seres humanos se separan del resto de los animales cuál fue el punto de inflexión por el cual dimos ese gran salto nuestro amigo Federico Angels nos ayuda a esclarecer esa ese enigma para nuestro amigo Angels él sostuvo que el principal factor para la evolución del hombre es el trabajo principalmente el trabajo colectivo ¿por qué profesor? ahora te explico el bipedismo es decir seres que ahora pueden trasladarse sobre sus extremidades inferiores permitió pues que el hombre libere sus manos y al tener libre las manos le permitió pues manipular los primeros objetos con el tiempo pues este ser empezó a elaborar sus propias herramientas de manera consciente y así pues este ser se transformó transformó su medio a través pues del trabajo él tiene una importante obra que sería bueno que lo leyera no lo pueden descargar en cualquier momento en internet no creo que te demanden porque ya se murió hace tiempo ya su obra es el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre profesor porque acá no menciona Mendel bueno Mendel por supuesto sino que no me alcanzó espacio pero Mendel también es importante porque él estudió pues las leyes que rigen la herencia genética entre los seres vivos ustedes en biología van a llevar justamente las leyes de Mendel así que no se preocupen no se preocupen van a llevar las leyes de Mendel entonces estos son digamos los máximos representantes de la teoría evolucionista jóvenes para cerrar esta parte este capítulo interesante de nuestra historia vamos hoy día a estudiar a los diferentes homínidos que han habitado nuestro planeta pero antes voy a explicar qué es la hominización porque es importante que se conozca ¿no? qué es la hominización bueno la hominización es una serie de cambios de transformaciones que sufrió un grupo de primates que permitió dar origen al ser humano ¿y cuáles son estos factores profesor que permitió el origen del hombre? en primer lugar la bipedación es un factor físico hace millones de años los primeros los primeros homínidos tuvieron que abandonar los árboles y tuvieron que empezar a caminar reguidos para sobrevivir en la sabana africana eso les permitió pues como el tiempo liberarse las manos y empezar a fabricar sus primeras herramientas hechas de piedra como el caso del homo habilis por ejemplo y estas herramientas ¿en qué lo utilizó? para cazar animales pero no iban solos tenían que ir pues en grupo como bandas u hordas y obviamente como iban en grupos pues tenían que tener códigos de comunicación entonces se convirtió una sociedad pensante y con un lenguaje este último es un factor psicológico gracias a estos factores aparece el hombre aparece el ser humano muy bien caliente cualquier pregunta ya sabes puedes hacerla no te quedes ahí con las ganas de preguntar muy bien vamos hoy día pues a estudiar a nuestros más importantes homínidos que aparecieron en nuestro planeta ahí está te presento pues a la australopithecus que apareció pues hace cuatro a tres punto cinco millones de años aproximadamente y que es muy posible que nos haya dejado pues hace un millón hace ochocientos mil años ¿en qué destacan estos seres profesor? ah que eran seres bípedos entre la más famosa pues tenemos australopithecus afarensis ¿y cómo se llamó ese australopithecus afarensis? Lucy esta señorita pues era de un metro veinte comía vegetales cuidaba su dieta fue hallada pues en Etiopía por el señor Donald Johansson él justamente en una noche pues en su campamento estaba escuchando una música de los Beatles e inspirado en esa música pues bautiza a esta señorita con el nombre de Lucy otro australopithecus profesor conocido tenemos pues al australopithecus anamensis que a diferencia de Lucy este sí comía carne y como estuvo mejor adaptado vivió mucho más tiempo que Lucy sus restos se encontraron en Kenia ¿qué pasó profesor con el africanos o el robustos a esos dos tipos de australopithecus también por ejemplo se encontró los restos de un niño de la especie australopithecus africanos el niño de town rosor y el homo habilis es el primer género homo fue descubierto en Tanzania tiene una edad aproximada de dos millones de años es muy importante este ser porque fue el primero en fabricar herramientas de piedra jóvenes rosor explíqueme acerca del erectus qué importante es el erectus bueno este señor fue descubierto también en Kenia y tiene una antigüedad casi de un millón de años lo importante de que este ser jóvenes tiene dos características esenciales que seguramente te van a preguntar en cualquier examen de misión es el primero en usar el fuego jóvenes es tan mal que diga descubrió porque no es que lo haya descubierto fue el que más utilizó para su propio beneficio de acuerdo pero además de usar el fuego a propósito por qué por qué le fue beneficioso utilizar el fuego en qué lo en qué lo benefició jóvenes quién cree que en qué lo puede haber beneficiado usar el fuego a ver cuéntame en cocinar la comida cocinar sus alimentos cocinar sus alimentos el calor obtener calor en las noches frías claro defenderse de las grandes bestias claro ojo la carne se digiere mejor las proteínas cocidas que cruda eso fue el aumento o sea mejora su tamaño su cerebro pero además este ser viajó a otro continente era un viajero por ejemplo se ha encontrado sus restos en java a este ser se le llamó pues pitecantropus y al que viajó a Pekín o sea en Asia se le llamó pues sinantropus ahí está muy importante ¿no? tomar en cuenta luego viene pues nuestro homo sapiens neandertalensis así lo llaman en San Marcos así que tengan mucho cuidado cuando te preguntan en San Marcos el follado pues bueno si bien es cierto este homo sapiens apareció también en África hace 300.000 años sus restos más famosos fueron encontrados en el valle de Neander en Alemania que tiene una aproximada una edad pues de 30.000 años aproximadamente ¿no? era un hombre robusto bueno era un ser robusto pero no era hombre era un ser robusto con aspecto tosco fue el primero pues en desarrollar pues un lenguaje articulado realizó pues los primeros enterramientos tenía ya concepciones mágico-religiosas jóvenes pero sin duda el que se lleva las mayores palmas es nuestro tatara 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 abuelo el homo sapiens sapiens que apareció pues hace 150.000 años en África también cuyos restos más famosos es el hombre de Cromañón con una edad pues aproximada de 20.000 años encontrados en una cueva en Francia sus orígenes repito se hallan en África este ser desarrolló pues el arte rupestre estatillas femeninas fabricó herramientas de cacería más sofisticadas como el arco y la flecha por ejemplo y fue el único que pobló los cinco continentes su tecnología era tan avanzada que desplazó al homo sapiens de andartalensis provocando pues su rápida extinción importante no tener en cuenta cada una de ellas claro muy bien perfecto preguntas dudas inquietudes hasta aquí chicos alguna duda de repente quieran hacer hasta aquí o una pregunta todo claro ok depende ha quedado alguna duda no creo no si muy bien profesor una pregunta claro había sí sí dígame antes antes del australopitecus hubo alguien más o él fue el primero en comenzar la evolución no 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 hace unos años atrás en el 2004 aproximadamente se encontraron restos de homínidos más antiguos que los australopitecus estamos hablando pues del horrorín y el tumay aproximadamente son dos especies incluso más antiguas que que el australopitecus tienen incluso llega incluso llega tienen una antigüedad entre siete a seis millones de años están todavía en estudios claro está ellos podrían ser pues los ancestros más antiguos de la humanidad el tumay y el horrorín lo que pasa que el proceso de bipedismo fue pues por un tiempo muy prolongado y y los australopitecus debido pues al a la forma de los huesos se sabe pues que caminaban erguidos pero su proceso de bipedismo no es pues completo ¿no? como ustedes pueden apreciar ¿no? es no es completamente erguido posiblemente pues con el tiempo se puedan hallar restos de homínidos mucho más antiguos que los australopitecus que también pues tengan esa característica ¿no? pero fue un proceso que empezó hace 30 millones de años ¿no? o sea no estamos hablando que fuese poco la evolución pues es 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 notoria cuando pasan miles y miles de años o millones de años ¿no? ¿alguna otra duda de repente por ahí? muy bien bien chicos vamos entonces un pequeño break para luego hablar pues sobre geografía ¿ya? cinco minutitos y continuamos con el curso de geografía bien jóvenes continuando pues ya con la parte final de esta primera clase de ciencias sociales vamos hoy día a estudiar como la sesión número uno la ciencia geográfica la geografía también hoy en día jóvenes es una ciencia porque tiene un método y un objeto de estudio si bien es cierto etimológicamente la geografía proviene de dos palabras geo tierra grafos descripción hoy en día pues la geografía es una ciencia social que estudia esa relación que existe entre la actividad humana y la naturaleza eso no debes olvidarte nunca ¿de acuerdo? eso es fundamental tomarlo en cuenta entonces cuando nosotros nosotros nos referimos a que esta ciencia social que estudia pues la relación que existe entre la actividad humana y la naturaleza nos estamos refiriendo pues a que la geografía le interesa cómo nuestra sociedad viene aprovechando pues la naturaleza y cómo la dinámica natural influye en la vida de la población y esa relación o esa interacción que se da donde se desarrolla en el espacio geográfico me quiere decir profesor que así como nosotros modificamos la naturaleza la naturaleza también logra tener cierta influencia en nuestra vida claro que sí por ejemplo de acuerdo al lugar donde nos desarrollamos en un determinado área geográfica vamos a tener pues determinadas capacidades o habilidades nuestra estructura física va a tener cambios de acuerdo justamente al lugar donde vamos a sentarnos por ejemplo el color de piel el cabello rizado o el cabello lacio tiene que ver mucho del lugar donde nos desarrollamos porque el color de piel es oscura porque esta población se va se va a sentar en aquellos lugares donde la temperatura es muy alta y se necesita de una piel oscura para soportar ese intenso grado de calor ojo no hablo de que la geografía determina las el desarrollo no de las sociedades porque claramente está demostrado que eso no es un impedimento porque hay sociedades donde han tenido muchos problemas en cuanto a su ubicación geográfica pero han tenido que adaptarse a ellas y han sido muy ingeniosos pero si obviamente tiene mucha influencia en el carácter en algunas características de sociedades propiamente que se han desarrollado en estos determinados lugares ya sea en áreas extremas o no de acuerdo eso también hay que tomar siempre en cuenta lo importante aquí es que el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía no te vas a olvidar nunca profesor pero entonces ¿qué es el espacio geográfico entonces? ah muy bien el espacio geográfico es el lugar pues donde se va a desarrollar esa esa relación entre sociedad y naturaleza es aquella parte de la tierra o la superficie terrestre jóvenes donde nosotros vivimos donde desarrollamos nuestras actividades diarias dentro del espacio geográfico ocurren hechos geográficos y fenómenos geográficos son dos cosas distintas claro que sí son dos cosas distintas los hechos geográficos son elementos o componentes del espacio geográfico que resulta justamente de la actividad humana y la naturaleza de acuerdo pueden ser hechos geográficos humanos o también llamados culturales es decir donde la mano del hombre interviene en la naturaleza por ejemplo en la construcción de edificios puentes pero también están los hechos geográficos naturales donde obviamente el hombre no interviene para nada es la misma naturaleza que forma estos paisajes como por ejemplo la cordillera de los andes los mares lagos etcétera en cambio los fenómenos naturales son aquellos procesos que la misma naturaleza origina que son de gran intensidad y que son necesarios para transformar el espacio geográfico pero que lamentablemente afecta a los seres humanos por ejemplo profesor ¿qué tipo de de fenómenos podemos encontrar terremotos esos movimientos bruscos ¿no? de la corteza terrestre a través de los choques de las placas tectónicas no lo podemos evitar pero la naturaleza pues lo necesita porque está en constante cambio y transformación la naturaleza pues es dinámica los tsunamis son pues este sucesión de olas gigantescas producto pues de importantes sismos en el fondo marino hay olas pues que han llegado incluso a superar más de los 30 metros de altura tenemos pues lluvias torrenciales que es la precipitación pues ¿no? de gran intensidad tenemos pues los vientos huracanados masa de aire pues con mucha fuerza intensidad que provoca daños terribles erupciones volcánicas la emisión pues de gases y lava por ejemplo que van del interior de la tierra a la superficie puede provocar pues daños tremendos en la atmósfera claro eso después hay que tomar siempre siempre en cuenta ¿ya? ahí están los los en este caso los fenómenos gráficos acá en el Perú por ejemplo ¿qué tipo de fenómenos gráficos son conocidos jóvenes? cuéntame el fenómeno del niño el fenómeno del niño ¿no? las heladas los friajes claro ¿no? los 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 deslizamientos torrenciales ¿no? al mal llamado huaycos cuando en realidad pues se debe llamar yocyas ¿no? que son estos acontecimientos tremendos que ocurren en la yunga de nuestro Perú ¿vale? hay que recordar pues que estos fenómenos geográficos ya sean terremotos vientos huracanados erupciones volcánicas generan pues lamentablemente una destrucción en la infraestructura vial energética de vivienda e incluso pérdidas humanas cuando eso se da jóvenes a esto se le conoce como desastre natural ¿ya? no te vas a olvidar esa parte desastre natural muy bien profesor una consulta me dicen por ahí ¿no? yo seguro que reprende ¿cómo es la organización del espacio geográfico? por ahí de repente pueden preguntar bueno hay que recordar pues que ese proceso pues de asignación de usos y formas de en el cual pues se va se va a aprovechar el espacio geográfico por parte de nosotros por parte de la sociedad para poder satisfacer las diversas necesidades es decir aprovechar los recursos que nos ofrece la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades que son ilimitadas esta organización del espacio geográfico es muy compleja ¿por qué profesor? porque obviamente demanda pues conocer varios aspectos de la realidad por ejemplo para organizar el espacio se tiene que conocer las condiciones socioeconómicas de la población las condiciones ambientales o naturales ¿verdad? hay que conocer por ejemplo cómo se va a planificar la obra vial en una determinada ciudad si es factible o no en fin se requiere pues de un vasto conocimiento del espacio donde donde se va a realizar esas esa organización lo que lo que lo que implica pues una excelente planificación se tiene que tener un conocimiento interdisciplinario de la realidad y la geografía pues contribuye justamente a esa organización del espacio geográfico ¿por qué profesor? porque comprende pues de forma sintética y resumida el conocimiento de las ciencias naturales junto con las ciencias sociales por eso que la geografía pues se va a dividir pues en varias ramas tenemos a la geografía física la geografía humana la geografía regional la geografía general geografía matemática en fin permite pues estudiar varios campos la geografía repito es de carácter interdisciplinario jóvenes toda ciencia toda ciencia tiene sus principios y en este caso de la geografía vamos a hablar pues sobre los principios geográficos pero antes pero antes vamos hoy día a estudiar un poco a qué se refiere con geosistema profesor miren el geosistema es el espacio geográfico visto como un sistema de entrada y salida es decir ¿qué entrada y salida se refiere? nos estamos refiriendo pues a todos los elementos tanto naturales como sociales de la realidad que se van a interconectar o están vinculados entre sí hombre y naturaleza jóvenes no actúan solas están unidas están vinculadas intrínsecamente así como yo transformo naturaleza la naturaleza transforma al hombre por eso que ahora se piensa aplicar pues lo que se conoce como el modelo del geosistema del espacio geográfico donde vemos acá algunos elementos como la atmósfera la sociósfera la biosfera hidrósfera litósfera esto es obviamente siempre importante resaltarlo por ejemplo esta interacción que hace entre el hombre y el mar o los lagos o ríos estamos hablando pues de aquella interacción donde hombre y naturaleza interactúa la hidrósfera la biosfera esta acción esta interrelación entre hombre y la flor y la fauna por ejemplo la geósfera esa relación entre hombre y la superficie terrestre para aprovechar los recursos naturales en beneficio propio claro importante entender jóvenes que el modelo del espacio geográfico como geosistema es importante ¿para qué? nos permite comprender la dinámica del cambio de la realidad nos permite comprender la interrelación de los elementos que conforman la realidad entonces esto es muy importante conocer pues el desarrollo tanto natural como social fundamental ¿no? fundamental ¿cuál es la visión sistémica del espacio geográfico en el Perú? reconocer pues que el desarrollo natural y social tiene sus principios o tiene perdón tiene sus propias leyes esto también hay que siempre tener en cuenta vamos entonces ahora a a estudiar lo que justamente aquí acaba quería justamente compartir con ustedes acerca pues de los de los principios geográficos ¿no? ahí está vamos a ver acá profe ¿cuál es la importancia de los principios geográficos? te voy a explicar no te preocupes mira los principios geográficos jóvenes son la base del estudio de la geografía brinda pues los pasos que se tiene que seguir para poder conocer el espacio geográfico en la cual pues se van aquí a sintetizar el desarrollo histórico de la geografía por cuanto cada uno pues representa etapas o tendencias en su relación pues con el estudio de la realidad y eso pues justamente lo vamos hoy día a ir estudiando por ejemplo tenemos el principio de localización propuesta pues por nuestro amigo Federico Ratzel aquí el el planteamiento principal es ubicar pues el lugar exacto donde se desarrolla pues el hecho o fenómeno geográfico yo quiero estudiar pues los movimientos telébricos que se han dado en los últimos meses o días pues tengo que dirigirme a esos lugares donde se han dado estos acontecimientos qué es el principio de descripción profesor ah el principio de descripción después es enumerar las diferentes características del hecho fenómeno geográfico que estás observando esta fue propuesta pues por Vidal de Balach profesor pero no creo que sea tan importante para la ciencia geográfica la descripción te equivocas posiblemente no en este momento pueda ser útil pero para futuras investigaciones sí puedan ser vitales saber esa información para luego pues actuar sobre ella te comento hace mucho tiempo atrás existía una ciudad llamada Pompeya que fue sepultada por el monte Vesuvio explotó prácticamente sepultó de ceniza volcánica esa ciudad en ese momento cerca a la ciudad Pompeya había un gran sabio llamado Plinio fue un testigo ocular de ese acontecimiento y empezó pues a describir lo que estaba observando mucho tiempo después esa esa descripción le ayudó pues a muchos investigadores a entender el comportamiento de los volcanes y con la ciencia ya más avanzada pudieron pues añadir nuevas investigaciones que sustenten mejor la información acerca de del comportamiento justamente de esos volcanes profesor explíqueme el principio de comparación a qué significa a qué se refiere esta fue también propuesta por Carl Richter el principio de comparación jóvenes se encarga pues de establecer semejanzas y diferencias entre el hecho y fenómeno gráfico con otros importante tomar en cuenta eso profesor esto puede puede ser cierto es creíble claro te comento uno de los factores por ejemplo que impulsó al pueblo para rebelarse contra el antiguo régimen me refiero pues en el contexto de la revolución francesa fue pues los malos las malas cosechas que se dieron años atrás pero estas malas cosechas pues se dieron justamente porque en ese tiempo Europa pasó por un un cambio climático tremendo y eso fue causado por un evento que ocurrió a miles y miles de kilómetros de Europa principalmente en Oceanía donde explotó pues un volcán que eso pues cubrió gran parte de la atmósfera provocando pues daños en las cosechas entonces miren como un evento tanto accidental como la revolución francesa tiene relación con la explosión de un volcán a kilómetros y kilómetros de Europa por eso es que como dice el principio de conexión propuesta por Jan Bruckness todo hecho fenómeno geográfico tiene que ser estudiado en su conjunto no de manera aislada ¿de acuerdo? eso también hay que importante siempre tomar en cuenta profesor ¿y qué es el principio de en este caso de actividad? bueno este también es importante ya que el principio de actividad pues permite comprender pues los cambios continuos que se dan entre un hecho o fenómeno geográfico porque recuerda pues que la la naturaleza es dinámica hace cincuenta millones de años atrás no existía la cordillera andina gran parte del territorio peruano estaba sumergido en el mar hace más de treinta millones de años en el centro de África era pues un lugar lleno de bosques ahí pues aparecen los primeros primates por ejemplo ¿no? claro el mundo está en constante cambio explíqueme profesor el principio de causalidad o explicación esta fue propuesta por el padre de la geografía moderna ¿no? Alexander von Humbold lo que busca establecer este principio es expresar las causas y consecuencias de los hechos o fenómenos geográficos jóvenes para muchos es tal vez el principio más importante porque obviamente permite establecer pues leyes permite establecer pues teorías entender la realidad pero todas estas que acabo de mencionar por supuesto que tienen una gran validez estas no pueden ser aisladas unas a otras o en todo caso ignoradas tiene que obviamente siempre tomarse en cuenta sino que claro cuando tú comparas o estableces criterios donde tú dices no pues el principio de explicación causalidad debe ser mejor porque nos permite pues explicar los eventos que están ocurriendo en la naturaleza sí pero ten en cuenta pues que para poder establecer estos principios o perdón estas causas o consecuencias necesitas localizar el donde ocurrieron esos fenómenos o hechos o hechos geográficos tienes que establecer diferencias o semejanzas establecer semejanzas o diferencias a través del principio de comparación describirlas que es la primer paso para para entender un fenómeno hecho geográfico la observación entonces cada una de estas por supuesto tienen que 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 tomarse en cuenta jóvenes por eso es que estos principios geográficos son fundamentales todo investigador de las de la ciencia geográfica tiene que profundizar bastante estos eventos sin lugar a duda tiene que obviamente basarse en ello y de esa manera poder entender mejor la realidad nuestros antepasados por ejemplo los antiguos peruanos conocían nuestra geografía ellos jamás habitaron cerca las quebradas porque sabían pues que eso podía causar mucho daño construían en base a la armonía con la naturaleza lamentablemente pues desde la época colonial hasta la república hemos empezado a olvidar a nuestra geografía tanto así pues que siempre le hemos considerado pues que hay tres regiones costa sierra y selva falso nuestra geografía es más compleja y más variada que la que pensamos es muy por eso muy muy importante conocer a profundidad nuestra geografía preguntas dudas jóvenes inquietudes acerca de la clase de hoy preguntas por aquí preguntas por allá a ver voy a volver a compartir el formulario en el chat ya los que no ya lo voy a colgar en el whatsapp del grupo para los que faltan ahí está nombre apellido tu correo el que más usas claro está para enviarte la información y los materiales para que los puedas descargar y practicar bien jóvenes no sé si es que no hay preguntas dudas ha sido un placer estar con ustedes en esta primera semana donde hemos compartido mucha información y espero pues que haya sido de suma utilidad para todos ustedes